Y los parques nacionales en Gabón son algunas de las últimas áreas con grandes poblaciones de elefantes en el mundo, pero los cazadores furtivos han encontrado allí su mina de oro. La masacre ilegal de elefantes y rinocerontes está en aumento en Gabón, debido al creciente poder adquisitivo de los nuevos ricos de Asia. En un intento por mostrar su lucha a favor de estos animales, el presidente Ali Bongo realizó una ceremonia simbólica para mostrar el arsenal de marfil confiscado a los cazadores furtivos en los últimos cinco años, convirtiéndose así en el primer estado del cuerno de África en hacer público un decomiso de este tipo. Necesitamos que los países que participen en el comercio de marfil tomen medidas para detenerlo, y a nuestros países socios les pedimos que nos ayuden en la lucha contra las masacres que van por todas partes en África, en las zonas boscosas de África, que ha perdido el 80% de los elefantes en los últimos 20 años. Gabón es el último santuario. El arsenal compuesto por cinco toneladas de marfil, colmillos en bruto y piezas esculpidas, para los que se cree fueron asesinados unos 850 elefantes, está valorado en unos 14 millones de dólares. Así que para manifestar su rechazo contra los alarmantes niveles a los que ha llegado esta práctica ilegal en ese país, el presidente ordenó la quema del material. Esta ceremonia es muy simbólica para todo el mundo. Se trata de un mensaje para la comunidad internacional, para decirles que nuestra sociedad no está dispuesta a aceptar la caza furtiva. El mandatario Ali Bongo aprovechó para enviar un mensaje enérgico a la comunidad internacional, a presionar para que se detenga la caza ilegal y el comercio de marfil en Gabón. Debemos luchar con todas nuestras energías para poner fin a la caza furtiva de elefantes. Se trata de una riqueza natural que tenemos aquí, que nos dejaron nuestros antepasados. En este país el elefante es una especie protegida, pues se estima es el hogar de unos 30 mil ejemplares, el mayor grupo de África Central según cifras de la Agencia Nacional de Parques Nacionales. Para TBCN, Eri Cet, Ávila García.